Primer tema, Apple Vision Pro ya está siendo devuelto por los usuarios. ¿Qué está pasando por aquí? Bueno, que ya ha culminado el tiempo, ya se va terminando el tiempo de la devolución de los dispositivos y parece que las personas lo están devolviendo por diversas razones que no solamente son estas. Y es que la noticia principal o la razón principal debería ser que ya el tiempo de devolución se está cumpliendo. Usted preguntará, ¿por qué tiempo de devolución? Las personas que viven en los Estados Unidos ya se darán cuenta de qué está sucediendo. Y es que Apple le permite 14 días antes de devolver el producto para ya luego de haberlo utilizado, se lo permite hacer. Y esto es una estrategia que utilizan muchos youtubers, digamos. Y usted dice, wow, pero consigue los productos muy rápido. Y es que youtubers en los Estados Unidos utilizan esta estrategia de comprar el dispositivo, entonces utilizarlo, hacer el review y luego devolverlo sin tener ninguna pérdida económica y sin ganancias a través de los views que pudieran obtener. Personas que incluso nosotros seguimos a diario utilizan estas estrategias. Y es lo que está pasando y se está divulgando más ahora mismo porque los Apple Vision Pro han sido tendencia número uno desde su lanzamiento. Y esto es algo que está dejando a las personas atónitos. Sí, hemos leído aquí este artículo en Shataka, una página que leemos bastante. Y gracias a ellos podemos ver incluso un resumen de los problemas que están sucediendo, qué es lo que está pasando. Y aparte de que ya el tiempo de la devolución se está cumpliendo, hay muchas personas que han tenido quejas. Una de ellas es que no son cómodas. Una de las razones que siempre se ha hablado de que las gafas son muy pesadas y se hacen un poco incómodas principalmente por la tira que los sostiene. El solo band. Yo tengo un nombre ahí, a ver si va pegado, pero no sé. Pero va por ahí, no va muy lejos. Es como por solo que va el detalle. Pero principalmente esa se queda bastante en tus oídos y te dobla las orejas y son muy, muy pesadas. A pesar de que aún no tienen la batería en la parte interna, así como las Quest 3 son muy pesadas e incómodas y las personas las están devolviendo por esta razón. A pesar de que la tecnología es bastante buena, parece que las gafas se están devolviendo por una de estas razones. Y bueno, por las tantas razones que vamos a ir presentando. Y una de ellas es esta, de que después de 10 minutos ya se vuelve incómoda. Otra de las razones, son muy caras. Y esto es algo que debemos decir que sí, son muy caras. Son 3,500 dólares que se van a estar despojando a las personas para poder comprar estas gafas de realidad o de spatial computing, de computación espacial, como Apple lo llama. Y a pesar de que cuestan 3,500 dólares, no tienen un uso tan aplicado al día a día. Entonces 3,500 dólares para un producto como este, pues es muy caro, siempre se ha dicho. Pero como viene con el logo de la manzanita o que viene con esta marca de la manzanita, las personas se emocionan y la han querido comprar. Y el factor precio es uno de los detalles porque las personas están comenzando a devolver este producto. Otra de las razones es que todavía no están tan afinadas. Y es que todavía, señores, es un producto de primera generación. Y los productos de primera generación siempre vienen con detalles y debería seguir mejorando en lo adelante. Uno de los consejos principales es que no, no deberíamos comprar productos de primera generación porque siempre traen estos detalles. Estoy leyendo los comentarios en un momentito luego de hacer estas aclaratorias para la parte, obviamente, del video, ¿verdad? Que vamos a estar ahí implementando. Y esta es una de las razones, ¿verdad? Las apps flotantes no son para tanto. Mencionan aquí, es que han dejado claro que las aplicaciones no aportan demasiado y usarlas, pues, al parecer todavía esto no les está dejando totalmente satisfechos a las personas. O sea, ¿qué utilidad tiene la app de correo, por ejemplo, del iPad que esté flotando en las salas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esa es una de las razones que parece que todavía las personas no se están acostumbrando a este tipo de detalles. A mí sí me parecería bien yo tener, por ejemplo, mis aplicaciones, mis aplicaciones alrededor de mi espacio. Yo puedo utilizarlas como yo quiera. Si estoy en mi oficina, tengo el correo por un lado, ese tipo de situaciones. Pero hay personas que parece que no se lo están encontrando tan correcto y son unas de las tantas situaciones que han presentado para devolver este producto. Y, señores, otra de las cosas es que dicen que te aíslan, te aíslan. ¿Cómo pudiéramos decir nosotros de que no te van a aislar si para esto es que tú lo necesitas? Pero tiene funciones también para tú poder ver tu alrededor. Y eso es algo que las personas están presentando. Sin embargo, yo diría que pudiera ser una de las razones más tontas que pudieran mencionar de que, ¿cómo así de que te aíslan? Obviamente te estás colocando unas gafas para tú poder ver tu propia realidad, tu propio espacio. Sin embargo, tú puedes abrirlo y tienen esas funciones para que no te sientas aislado. Pero aún así, hay personas que se sienten aislados utilizando este producto. Otras personas incluso están mencionando de que prefieren trabajar con su monitor. Y esto es algo sumamente extraño porque cuando están utilizando las gafas, dicen que ya tienen el monitor aquí, a pesar de que tienen otras aplicaciones, pero ya hay un, ya que hay una guerra específicamente de cómo tú pudieras aplicar estas gafas. Yo preferiría por el momento, yo preferiría por el momento personalmente, seguir utilizando las cosas de manera habitual porque para mí unas gafas, aplicarlas al día a día todavía, yo no diría, bueno, las necesito, las tengo que comprar. No. Además, por el precio, como ya bien se menciona anteriormente, yo creo que no sería. Y creo que sí, yo preferiría seguir utilizando mi monitor así como lo dicen estas personas. Otra de las cosas es que esperarán una nueva generación y esto es algo muy entendible ya que luego de probar este primer producto, entonces sabemos que para las próximas generaciones Apple sí se va a enfocar mucho más en los errores que pudo haber cometido con esta y yo diría que el no tener la batería integrada, el que pesen bastante estos lentes e incluso afinar un poquito más las aplicaciones para este producto, yo creo que sería bastante interesante ya que las apps que se le pueden aplicar a la Apple Vision Pro ya vienen portadas directamente desde otras ya tiendas de aplicaciones si van a funcionar bien, pero ¿qué pueden seguir implementando? Esto es lo más interesante. Yo creo que en las segundas versiones que Apple pueda integrar la batería o colocarla de una manera más cómoda y reducir el tamaño y el peso, yo creo que sería el paso a continuar con las Apple Vision Pro. A ver, otra de las cositas que incluso yo pudiera decir es que la batería le dura bastante poco tiempo, ya esto es de manera personal que yo pudiera decirlo, pero creo que este producto debería mejorar con el tiempo de la batería para que puedan utilizarse por mucho más tiempo. Incluso mi amigo Marciano Tech que está emocionadísimo con el producto, una de sus quejas, de manera personal me lo ha comentado, es que la batería le dura bastante poco, así que yo creo que deberíamos de ir implementando eso, anotándolo por ahí para que vayamos mejorando. Ahora sí, vamos a leer los comentarios que tenemos por aquí, ya tenemos el corte del video, vamos a ir leyendo los comentarios que tenemos pendiente. Veo que dice aquí, Jaime Fermín, muchas gracias por comentar, dice, hola gente, para mí es exactamente eso lo que está pasando, no se quieren quedar enganchados con un producto de primera generación. Sí, yo creo que esa es una de las primeras situaciones que estaría sucediendo dentro del mundo de Apple. ¿Tenemos otro comentario por ahí? No, parece que no. Oscar, muchas gracias. Bueno, por lo menos ya tenemos el corte del primer video por ahí con nuestro primer tema de las Apple Vision Pro y era algo que se esperaba, Richard, yo creo que era algo que yo iba a ver porque hay muchas personas que compraron este producto, eso fue el boom y todavía aún yo creo que la gente sigue creando contenido de utilizando las Apple Vision Pro en la piscina, que pude ver a Justin en esa parte saliendo de compras con el Apple Vision Pro yendo, no sé, al parque. De verdad, Casey Neistat le hizo también un video muy bueno que todavía al día de hoy yo no he visto, pero no sé, yo creo que ya está pasando el tiempo y yo no, yo personalmente no creo que sea un producto que vaya a ser el más popular de Apple. Personalmente, ¿qué opinas tú, Richard? No, creo que lo mismo, igual es un producto que está adelantado a su época como yo creo que de cierta forma algunas de las cosas de Apple han sido así, han sido como que adelantados a su época y luego como que se establece. Y también estamos hablando de un producto que introduce también un cambio del estilo de vida de las personas y eso no pasa de la noche a la mañana, es realmente un proceso y tienen que salir múltiples productos y tiene que haber un estudio de mercado para que el producto se adecue a las necesidades del mercado. Entonces yo creo que Apple lo que estaba buscando con este lanzamiento no era tanto ganar dinero sino conseguir información. O sea, las devoluciones quizás ellos esperaban eso. No creo que le afecte, creo que lo más valioso que ellos tienen, más que el dinero que puedan haber recolectado y el que tengan que devolver, es directamente saber en qué van a hacer para el próximo producto básicamente, que ahí es donde está su mina de oro. Entonces, es eso. Y creo que es un producto que evidentemente en algún momento se va a establecer, pero el público que adoptó, por lo menos a corto plazo el producto, fue en su gran mayoría creadores de contenido, que eran los que sí podían invertir 3 mil dólares y ojo con la palabra, invertir, porque realmente fue una inversión, fue para sacarle provecho, ¿no? Pero no creo que gente para haya tomado la decisión así, una gente vamos a decir que no crea contenido, que no está en las redes, lo haya comprado para decir, lo voy a usar en mi día a día. Quizá lo probó y lo devolvió, pero creo que la mayoría de la entrada bruta que hubo en dinero para ese producto fue por creadores de contenido. Claro, claro. hay que esperar a que salga la segunda versión. Yo creo que sí, yo creo que Apple ya dejó incluso su marca, ya ellos obviamente se marcaron el camino que necesitan y dejó esa pauta de tenemos un producto al nivel que ustedes quieren, pantalla 4K, la mejor calidad que le podemos brindar en el mercado acerca de la velocidad, con un procesador impresionante. Sin embargo, hay muchas personas también que no lo van a devolver porque obviamente quieren también tener la sensación del producto de primera generación de, yo tuve las primeras a Position Pro, me voy a quedar con ellas o de cuáles serán las futuras actualizaciones que estarán dando estas personas. Yo creo que sí, que a pesar de que el rumor va a comenzar, yo creo que no va a ser la gran mayoría que va a regresar estos lentes, pero sí habrá un grupo bastante grande que poco a poco se irá. Ya incluso mis comentarios en pasados videos de para qué yo le veo un uso ya han quedado, creo que no hay que volver a mencionarlo, pero sí, esto es lo que está pasando con las Apple Vision Pro y han sido tendencia desde el lanzamiento hasta el día de su devolución.